Llena mi corazón en esta mañana, gloriosa santidad, aleluya. Santo es su nombre, Señor, estar aquí en tu presencia. Es el momento que tanto esperé, pisar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé, pisar aquí. En tu presencia es el momento que tanto esperé. Y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas el lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas el lugar. 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 Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloria a tu nombre Señor Oh divina santidad que no se inunda en esta mañana, aleluya Gloria a tu nombre Señor, siga adorando al Señor No se quede callada hermana, siga exaltando su nombre, aleluya Mi anhelón es buscar de día y dulce de tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor Mi anhelón es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor En tu presencia 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 Oh, gloria al Señor